Bueno, decir que de entrada el Fondo del Agua fue una iniciativa que saludamos como tremendamente positiva del primer gobierno del señor Zapatero y reconocer por ello al Partido Socialista el mérito que ello supone. Recordar, porque estoy además yo personalmente involucrado en el asunto, que en el Foro Mundial del Agua de México en 2006 surgió un potente grupo de países que agrupaban prácticamente a todos los de América Latina y buena parte de los africanos reclamando el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. A raíz de ese movimiento, recuerdo perfectamente que el gobierno español, el señor Zapatero, se movió con rapidez. Promovió ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra junto con Alemania una iniciativa en ese sentido al tiempo que aprobó justamente la creación del Fondo del Agua. En 2010 la República Plurinacional de Bolivia consiguió que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara sin ningún voto en contra justamente esto, que el acceso al agua potable y al saneamiento fuera considerado y declarado como un derecho humano. Este es el contexto en el que nos movemos a la hora de hablar de lo que vamos a hablar. Por tanto, tras reconocer un poco como muy positiva la actitud que tuvo en aquellos momentos el gobierno de España al responder con prontitud a esta demanda vital de América Latina, de África en aquel momento, planteado así al menos, saludar que se asumiera como eje clave de nuestra política de cooperación el compromiso de desarrollar el derecho humano al agua y al saneamiento con nada menos que 1.500 millones ha sido y es el fondo en materia de agua y saneamiento más importante a nivel mundial mediante, esto es muy importante, ayudas no reembolsables y no ligadas. Es decir, y es así explícitamente, es decir, no condicionadas a la intervención o al interés de posibles empresas españolas, promoviendo una gestión pública integral y participativa del ciclo integral del agua. Esto es lo que saludamos, esto es lo que es tremendamente positivo. Sin embargo, desde el primer momento nos encontramos ya con un primer problema, la falta de medios y capacidades de la EZID. Eso fue muy importante. La cooperación española se vio desbordada, no tenía capacidad de gestionar siquiera burocráticamente semejante volumen de dinero, por lo que se entregó gran parte de ese fondo al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Un grave problema, porque de esta forma el BID viene usando fondos españoles que son no reembolsables para apalancar sus créditos que sí son reembolsables y que graban y agravan la deuda pública de países empobrecidos. Con lo cual, entramos en flagrante contradicción con los criterios formal y explícitamente vigentes en el fondo del agua. Sí, ya fue un primer problema. Ya digo, no tanto fruto de una mala voluntad, como fruto de una falta de preparación y una falta de capacidades de nuestra propia EZID. En segundo lugar, en los últimos tiempos ha venido creciendo un segundo problema, la progresiva perversión de estos fondos. Y ahí sí hay responsabilidad del gobierno actual de España, al usarse no sólo para favorecer a empresas españolas, sino para financiar estrategias privatizadoras del gran lobby de operadores internacionales europeos en países como Colombia y Haití. Y eso es muy grave. En tercer lugar, y en las últimas semanas, a raíz del escándalo del canal de Isabel II, emerge un tercer problema, el de la corrupción, en la medida en que aparece vinculada los fondos de la cooperación con operaciones de la empresa triple A, Baranquilla, filial del canal de Isabel II, con dinero de fondos del agua y vinculado a problemas de corrupción que están en subyúdice. Luego, por tanto, ya hablarán los tribunales colombianos, porque hay allí problemas ya, y los tribunales españoles. Pero es muy grave, y hay un escándalo que está degradando en esos tres frentes el prestigio de nuestra cooperación española, justo con el fondo más importante que tenemos, con el que tenemos que estar ganando prestigio a raudales. Entonces, eso es preciso y urgente. Por eso presentamos esta PNL con 14 puntos, que persiguen en lo esencial tres cuestiones claves. Primero, recuperar los principios y objetivos originarios del fondo, como un fondo de solidaridad. Fíjense lo importante que fue ya en la novena legislatura, y de nuevo reconocimiento al Gobierno en su momento del Partido Socialista, que fuimos capaces en ese momento de distinguir entre fondos de solidaridad y fondos de internacionalización de las empresas españolas. Hicimos un giro importante y ahora estamos retrocediendo. Entonces, recuperar los principios y objetivos del fondo, como un fondo de solidaridad vinculado al desarrollo efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento, sobre la base de fortalecer las capacidades de instituciones locales y de las comunitarias, con la colaboración, y eso es importante también, de los gestores públicos españoles que se ofrecen sin ánimo de lucro. En segundo lugar, la cuestión clave es clarificar públicamente las irregularidades, clarificarlas vinculadas a casos de corrupción o a intereses empresariales o de privatización de servicios de agua y saneamiento, garantizando transparencia y fortaleciendo las capacidades de la propia edad. Y tercero y último, renovar, y esto es lo importante, mirar al futuro, renovar la apuesta por el trabajo abierto en materia de agua y saneamiento de la cooperación española, garantizando nuevos fondos de cara al horizonte 2030 para desarrollar los principios del derecho humano al agua y al saneamiento y extendiendo el foco a la África subsahariana, en la perspectiva de cumplir ese compromiso que tenemos y hacia el que ni siquiera nos acercamos del 0,7%. Nada más, muchas gracias.